¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Aquí en Geekor en un nuevo episodio de Overland. Puede que este sea nuestro último episodio porque ya nos encontramos en la cuenca con un colorcito muy lindo, honestamente, pero tenemos un herido y me gustaría ver si lo podemos curar de una. No sé si se pueda, que es el parabón. Se lo voy a poner aquí para que se cubre el mismo prontamente. Esto sería el pan aquí. Y creo que así vamos. Me gusta mucho el bioma y bueno, tenemos que ir a ver unos coches. Es verdad que es medio sin sentido, pero bueno, es lo que hay. Si me gustaría más que fuéramos a buscar gasolina, ¿no? Ahora que no haya mucho... ¡Uy! Pero mira lo lindo que se ve. ¿Sabes qué me recuerda? Ah, ya no puedo manejar más. No puedo prender más el carro, ¿no? No. ¿Sabes qué me recuerda? Lo que le había comentado en la película de la vez pasada. La película se llama... No, eso también tiene uno de gasolina. Mira, puedo atacar esto. Ya va, ¿por qué puedo atacar esto? Ya va. ¿Puedo atacar esto? ¿Qué random? Mira, sí, puedo atacar eso. Eh, ajá. La película se llama... Aniquilación. Es de Natalie Portman. Están Neffy. Arraqué. Es una película que les puedo recomendar. ¡Uy! No estoy entendiendo muy bien cómo funciona toda esta cosa aquí, ¿no? Pero vamos a curarme. Listo. Eh... Con esta señorita... No sé si pegarle más en este bicho. Y con esto aquí, rebuscar. No hay gasolina, ¿no? Por Dios, qué ladilla. O sea, lo único que hay aquí es un carro. Bueno. Entonces, no me queda otro que extraer uno de gasolina de aquí. Que no me hace sentido, pero bueno. El perro se tiene que montar aquí. Entrar. Aunque... Ahora que lo pienso... ¿Qué pasaría si yo...? Ah, es que ni siquiera me puedo... Ni siquiera me puedo prender el carro. Bueno, vamos a cubrir aquí. O sea, si se rompen todas esas cosas, ese tipo de esporas que hay por ahí... ¡Ah! ¿Lo revivió? ¡Uy! ¡Lo revivió! ¡Vámonos! Yo pensé que serían pacíficos. Tengo como... Dos de pisos diciendo que son pacíficos, que son nuestros amigos, pero es del carro. ¡Vámonos! Y es que no, ellos son buena gente. Ellos nos ayudan. No, buena gente mis pelotas. Este no es un buen lugar, pero tenemos... No tenemos un entrego, porque... Bueno, si es lo que nos toca, no nos toca, marico. Eso nos pasa a nosotros por... Por tonto. Dios. Hay un bicho gigantesco. ¿Cómo coño voy a salir yo de aquí? Ya va. Vamos a organizarnos primero aquí adentro. Ajá, Jorge tiene la broma esta. Este pana que tenga esto. Esta pana que tenga el cuchillo. Ok. No sé si esto le serviría al perro, ¿no? Al orbe este. Si el orbe lo hará inmune, pero... Bueno. A ver. Jorgeño, tienes que bajar. ¿Qué puedes hacer? Ah, mira, Jorge. Dispara a este bicho allá. No importa que se hagan más animales. Dispara a este también. Yes, hago un favor y mata a este bicho. De uno. Ok. Ok. Están apareciendo más. ¿Quién es el que está afuera? Este pana. Móntate ahí. Enciende ese carro. Envítenlo. Envítenlo de nuevo. El carro todavía aguanta. Síguelo envistiendo. Ajá. Nos cubrimos aquí. Nos cubrimos aquí y terminamos el. Ok. Creo que podemos seguir envistiendo hasta llegar allá. Porque el carro creo que puede aguantar. Buena barra. Ya mueveme hasta acá con prank. O bueno. No, espérate, espérate, espérate. Vamos a ver si el bicho este. Uy, el bicho se movió. El animal gigantesco de las montañas se movió. Pero tenemos que envistir. Salieron más, no me interesa. Envistir. Envistir. Esa mierda no se va a mover. ¿Cómo es la buena? Y ya no puedo bajar. Nadie se puede bajar. Nadie se puede bajar. Genial. Prende esa baña. Chapa atrás. Apaga ese carro. O sea, el bicho se queda ahí para siempre. ¿Cómo era movido? Me dijo que te ha corralado. Eso. Uno de ellos mismo hizo el trabajo sucio. El sender. Enorme. Pagado. ¿No puedo ir para trabajarla? Sí, sí puedo. Sí, puedo ir para trabajarla. Es que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero que nadie se baje. Honestamente no quiero que nadie se baje. No, no, no. Coño, que nadie se baje, carajo. Yo no creo que el bicho de este gigante que me haga daño a mí. Uy, mira, hizo la jugada. Coño, pero es que yo creo que él me está cocinando a mí, o no sé. O el carro. Oh, Dios mío. Y a estas alturas no hace nada. Mira, como que me está, me está quedando a avanzar. Bueno, es que yo siento, papá. Yo loco es que los animales entre ellos me están haciendo daño. En vestir. Mira, se movió. Digamos que ese es bueno, porque creo que podemos morir. Sí, mira, se trae esa daña entre ellos muy muy tontamente. Uy, acaba de salir uno ahí, pero creo que me ha podido. Joder, a ver si puedo revisar este vagón aquí de suministro. O no, hay demasiada gente travesti ahorita. Carajo, cuánta gente se está moviendo aquí en este momento. Ok, puedo moverme hasta acá. Genial. Apaga el carro de un momento. Organizar. Eh... Toma, toma esto. Toma esto. Vamos a ver. Uy, no me puedo bajar. No, si me puedo bajar. ¿Cómo que no me puedo bajar? No, no me puedo bajar. No, no me puedo. Empujar. Empujar. Ok. Eh... Jorge tiene uno... Ok. Matar. Y... Entrar. De uno. Yes. Bájate. Marica, no puedes investigar la veña esta. Qué buena es, pues. No, ¿cómo que arrastra las tres gafas? Cuéntate en el carro. Cuéntate en el carro, cuéntate en el carro, porque de verdad no me ayudaste en nada ahorita. No mueras, no mueras, no mueras, por favor. Te lo pido que no mueras. Aguanta todo lo que puedas ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Ah, será porque tiene cosas de aroma. Esto es el container. O sea, que tiene como unas esporas abajo. Por eso no lo puedo investigar. Aguanta, aguanta. Como que noche. No, esta noche. Como que sí. Atacar. El perro es la clave, Mario. El perro es la mayor clave del juego. No. ¿Qué es esto? Destruir. A ver. Ah, mira. Sí, sí, sí. No, no, no. Móntate. Ok. Ajá, ahora sí. Eso. Gasolina. Todo por gasolina. Ponte aquí, marico. Mover. Con mucho cuidado. Termina el turno. Creo que aquí nos podemos cubrir. Uy, 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 ur, uy, 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 uy. Bien, genial, ese que más me da miedo, ese que empujó uno por un lado es el que más me da miedo Uy, genial, genial, verga, que tenso estoy, que tenso estoy Este es el mapa más difícil que me ha tocado, sin duda alguna, por lejos 3 de gasolina, genial, montate, nos vamos Prende ese carro Dios, que difícil fue esto, y apenas creo que estoy comenzando el mapa He ido aquí bastante suministro, vamos de una vez para allá Sí, bastante suministro, vamos de una vez para allá Mira, te digo algo, voy a ir directamente al grano, ahorita, ya, ya con lo que hice ahorita Ya no quiero buscar a más nadie, no quiero ayudar a más nadie Vaya, vaya, tenemos animales Bueno, no sé si es un animal, pero tenemos ciudadanos nuevos Vamos a movernos, porque no me quiero poner cerca de ellos Organizarnos, vamos a soltar esto Vamos a soltar esto también Y esto, vamos a hacer esta chamba, y esto así mejor Ok Jorginho, bájate aquí un momentico para que haya aquí Vamos a poner perro para acá No pasa nada, tranquilo Uy, casi hermano mío Atacar Destruir Rebuscar Una radio Todo esto por una radio Y estos bichos yo los puedo matar No sé si fue buena idea Pero Uy, hermano Cayo rayos, cayo rayos, 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 rayos Móntate en el carro, móntate en el carro Aquí no hay gasolina Móntate en el carro que aquí no hay gasolina Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Coño, no, es que no tengo gasolina, espérate No, te voy a caerle para atrás Sí o sí, loco Embestido Ay, Dios mío Voy a reparar el carro Creo que lo puedo reparar en el dos o tú Si no muero, ¿no? Sí, reparar Uy Todo para buscar gasolina Qué estrés, Dios mío Entrar Organizar Esto aquí así Dale esto a este pan Jorge, baja tu momento A ver si puede De gasolina No Que se va este para aquí Para que alumbre Y Jorge Jorge que se vaya a destruir esto A ver si hay gasolina Bon, busca aquí si hay gasolina Marico, ¿qué trabajo es? ¿Qué puto estoy haciendo? Por Dios Marico, no Hay otra pendejada ahí Pues que verdad Al menos que yo haga así esta jugadita aquí así Sánquete ¡Win! ¡Amanico! Y este pana que se monte aquí en el carro Para que pase a percibido Uy, pero y Bon Bon puede morir Sí, yo creo que Bon puede morir Atraer No, prefiero que le caiga un rayo al carro Directamente Uy, marico Mira, ve Y donde cayó un rayo No, marico No, no, no Yo que lo digo Y eso que paso automáticamente Va, te voy Para que este pana pueda ver si hay gasolina de este lado Mierda, pero ya ¿Cómo hago esto? Ya Es cosa mía Voy a llevar algo atravesado ahí Apaga el carro un momento Creo que sí, eh Sí, sí hay No, tú no Tú dile al perro que se venga Y Jorge que baje aquí A ver Ah, es que Jorge no tiene nada para romper esa vaina Qué pena Ahora sí Marico, que voy a tardar una vida Si no me caiga un rayo encima Voy a tardar una vida En romper esa vaina La clareja no ha comenzado Que tenemos una hacha Mierda, ya se le he hecho mucho más grande Es que el tema es que si yo no Si yo no limpio esa vaina A ver No ponerme aquí No hay a carta ¿Pudía lanzar a ella? No Ponerme aquí Ok El perro Mataron Allí entra Jorge se puede quedar ahí Creo que sí Creo Sí se puede quedar ahí Mira, genial Este bicho me hizo el trabajo, eh Para hacer otro Otro bicho más grande A ver Matar aquí Jorge Anda Anda a ver si hay gasolina Rápido Marico No hay nada de gasolina aquí En esta vaina Lo que hice fue perder el tiempo de paz A traer Jorge montó aquí Bueno, por la verdad tenemos una vaina de ¿Cómo se llama? De medicina Pero no agarramos nada de gasolina Y Ha nos tocado otra parte que también va a ser muy chimba Mira Buen sitio para descansar Si ahí no hay gasolina Nos va a tocar otra vez Un peo Con miles de bichos raros Si aquí no hay gasolina Nos va a tocar Muy difícil Aquí tenemos que agarrar gasolina La vaina para enterernos a coñazo De todo Vente para acá Yo todo Yo todo arrecheta Vichicay Como en los viejos tiempos Atacar Vamos Bracke Vamos Bracke Destruya todo Bracke Váyase para allá El perro asesino Vamos a agarrar Vamos entonces en el carro Ok Y en el carro vamos a organizar esto un poquito Esto se va a que debería ir ahí Y creo que esto No sé si tú comés A ver ¿Dónde está la loca esta? Busca aquí porfa si hay gasolina Ah no No hay gasolina aquí Vaya vaya Qué dilema Bueno Busca aquí porfa Ojalá que quiera gasolina De pana ¿Qué pasa si he destruido Todo esto Todo estas Esporas que hay Mira gasolina Qué alegría la mía Dos de gasolina Algo es algo Pero es nada Estamos mejor Claro que sí Atacar Vamos a atacar Todas las esporas que hay A ver qué pasa Mira aquí podemos rebuscar Mira un tubo Esto está muy genial Buenísimo De aquí no podemos buscar Atacar Mira sacamos un palo Qué genial Mira que este perro es increíble Ahí no había nada Empujar Por si encontramos algo más aquí Mira destruí esto aquí también Váyase para allá No se puede investigar más nada No se puede investigar más nada No se puede investigar más nada Pensé que se podía investigar el carrito Pero no se puede investigar el carrito Pero lo que sí se puede hacer Es agarrar las cosas que dejó el perro Por ejemplo Tú mi amor Vente para acá Y quítale al perro Eso Genial Y este pana Vente para acá Que andas ahí tonto Que así como un aroma de medicamento Y agarra eso Y este pana Genial Si tenemos que dejar algo en el camino Lo dejaremos Pero Si podemos tener armas Ya que estamos entrando en una etapa Creo yo crítica Mejor aún Cuidado con las patas Y Yes Montes O sea porque Como en todos los juegos Como ustedes sabrán Todos los juegos Llega un momento Que la arena se está poniendo tensa Y lo menos que ella quiere llegar A la parte final del juego Sin nada O sea Tengo que llegar con las Con las manos así Armadas Para entrar Vente coñazo Ah mira eh Por gasolina de una vez He oído que un coche No quiero un coche Quiero gasolina Oh jura Lo único que necesito en mi vida Gasolina Día uno Mierda Vale Lo peor es que aquí Hay muchas vainas De esporas Y vainas así Ah mira Ahí hay gasolina Ya vi No marico Estos fichos Que se te Estos son Un peligro Buscar Gasolina Genial Coño Me trae dos de gasolina Bien hecho loco Esta pana Matar Cuida el camarito Jorginho Ponte aquí Para que le quites aroma A Branket Y repostar aquí Dos de gasolina Este pana A traer Buenísimo A traer Buenísimo Y esta señorita No destruir No Muevete para acá Mira Está cargando Energía Como para Uy Destruir aquí Uno de gasolina No está más Ya va Recoger Este Y este Ok Prendete Ah Mira Puedo traer A just Desde allá No 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 Pues Tenemos que Movernos A atacar Por Otro más Ok Y Después Moverse Para nada Apare Un momentico Repostar Marico Branket Es la Clave Branket Atrago A todos Y ahora Jorge Prende el carro Y nos vamos En vestir Mierda Quedamos Sin turno Pero bueno Uy La electricidad Vamos 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 Ay Como Oye Espera Para este Dicho Se te Transporta Para otro Listo Ya está Ya está Ya está Ahora Si me puedo Verga Hay otro Bicho Aquí alante No Porque Si no Lo recuerdo Es el Que se Acaba En A ver En En Vestir No Ahora Tengo que Ese Ese De ahí Tengo que Moverlo Ahora Y Moverlo Con mis Pueñas Manos Para que Se Que La Dilla A ver Apagar El carro No De ahí Estoy jugando con mucha cabeza en este momento Mira Se jodieron A ver Jess, dime que hay gasolina ¿Qué? Come una madre Jess No puede repostar Jess, espérate ¿Tenemos para reparar el carro? Sí, tenemos para reparar el carro Encender ¡Uy! Me di querer, compay Repostar Atraer E irnos ¡Yahoo! Por poquito, mi brother Por poquito Por poquito ¿Qué hacemos? ¿Vamos por más gasolina? ¿O nos vamos? Yo creo que nos vamos Nos vamos porque de verdad que no le veo mucho sentido A ir por gasolina Día 11 Carajajajaja O sea, aquí no vamos a poder sirvo en el carro, ¿no? Aparentemente Más cómodo ¿Cómo están las cosas? Ya, como hago aquí, ¿no? Ya, voy a terminar el turno porque no tiene mucho sentido esto Claro, es que Jorginho tampoco tiene nada para... para... claro Jorge tampoco tiene nada para... para pegar Ahora sí, Jorginho Reviente eso Atacar Atacar ¡Jajaja! ¡Jajaja! Destruir ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tenemos más paso ahora, sí, un poco más El perro Ya va Este pana Ahora más se cavan C1, este pan aquí Y el perro, el perro que destruye esto mientras tanto no sepa que haga con el perrito Genial Amiguita, más que pasta, todo un montón de vainas, no eche el loco A ver, Jorginho Ok Ok, ah mira, esta chama que se venga como por aquí Y el perro Uff, el perro, el perro, el perro, el perro A ver, será que te mueves uno para que el perro vaya también atrás de ti? Que aparentemente el carro se va a quedar ahí, no? Mira, se fue la vaina esta Uy marico, pero ahora tenemos el bicho ese ahí atravesadísimo de nosotros Oye también no sé si, ya va ya No, está el perro, está el perro Espero que se suba Vamos a ver si tiene sentido todo ahí No, tú no Empujar Ya tengo uno para atrás Vuelta para acá mi amor Súbete Jorge Destruye eso Vamos Jorge, dale duro Guarico, destruyalo Para el carro, para el carro, para el carro Ah bueno, arrastrar Mira eso Si tiene sentido lo que estoy haciendo Este bicho raro que está aquí Va a destruir eso que acabé de poner ya en el medio Y corre Y pon Vente y destruye esto A ver si funciona mi lógica Casi le da el carro Casi le da el carro No pensé que iba a ser Y eso no lo pueden vestir de casualidad A ver, montate en el carro Jorginho En vestir Bueno No era una idea, pero Si no es de otra Ok, bien, que más tiene cositas Oye, tiene para darle otro en vestir Ay, al final Como va a ser Al final tengo que moverlo por el mismo lado Vamos a ver Ay, a ver Ahora voy a terminar de una vez No, aquí no puedo hacer nada Que más tiene otro en vestir ¿Qué van a hacer ustedes? Estudente Mierda Marico, donde estaba el carro Acaba de car ese bicho Donde estaba el carro Acaba de car ese bicho Ya, Jorge Apagate un momento Ponte aquí a ver algo Ah, mira lo que puedo hacer No, que puedo hacer El vestir No, poníme una madre No, no, no puedo ya en vestir Terminamos el 2 No puedo vestirlo porque este está ahí Mira, pero este cuando se mueva Creo que yo puedo mover Creo Creo Mira La hizo El bicho raro nos ayudó Sin saber nos ayudó Sin saber nos acaba de ayudar Vamos Seguramente habré dejado a salir por el camino Pero Era muy difícil De esta pena De otras cosas Mira el fin del mundo No digas que ya pasé el fuego No me digas eso Ahora ponemos El arrecife Mira que lindo Vale Pero que distinguido Ah, pero esto continúa de lleno ¿No? O sea, no hubo como una pausa No hubo el carro Bueno Como menos todos junticos Como piñas Ya está Pon Véngase para acá Para Pon Ay, ¿y sabes qué? Se quedó en el carro, la bromita esta Si le escaparon vamos todos, ¿no? Se quedó la ferita esa que era como la vaina esta alienígena Tenía que tener encima, yo sabía Mira, qué lindo A ver si caminos acá No parece ver nada por aquí, bueno hay estos bichitos pero Vámonos a nadie, vámonos a nadie Con uno que se mueve, se mueven todos, genial ¿Sabes qué me fue a Gustavo? Termina que si con una planta por aquí Uy, espérate Sí, claro Hay perrota demasiado cerca de estos bichos Jorge, me voy a irte para acá por favor Y, ¿cómo se dice? Una planta y una bromesta que les dije Espera, ¿no me puedo ir? Como no ven Ahora sí, escaparon La planta y la esfera esta de la Bueno, creo que tengo una radia, no estoy seguro O sea, como cositas para, no sé si tengo que restaurar el mundo No sé No sé, porque ya no tengo carro, eso me preocupa Un montón Esto bichos también, ¿qué onda estos animales? Parecen como unos caracoles Estamos cerca de qué exactamente, ¿por qué? La cosa es mío, estamos en un lugar de cerrótico Puede ser que a los diseñadores les dé mucha flojera de crear otro mapa y pusieron lo mismo Mejor parecía el de ahorita, ¿no? Y ahora Desconocido Relajarse Ah, mira Recoger Apilar ¿Sabes que tengo que hacer una fogátrica aquí? Ah, yo te dejé un mechero No recuerdo si yo tenía un mechero Bueno, yo ya tenía broma de bengala Ya creo que ya lo puedo prender y todo Espérate Apilar y construir Encender Mira Ya va Bueno, eso sí Voy a leer, voy a leer Al menos me alegro de poder verlo Algo es algo Ver qué exactamente Echa de menos mis antiguos vecinos Ya no tanto Ahora pudiéramos tomar un último helado Uy, estamos como que No está listo Echa de menos montaña Incluso después de todo lo que ha pasado Echa de menos el tráfico Pero qué absurdo Echa de menos eso Aquí es la parte curiosa Cuando se acaba Cuando pierdes todo Empiezas como a extrañar Mira, echa tanto de menos mis gatos Empiezas a extrañar Cosas tan Tan Comunes en tu día a día Que después empiezas a apreciarlas A un punto Superlativo Vas a estudiar a caceres Sí Acerca Estás a estudiar Acaba de reclamar Dejera cartero No puede ser Mujer del fin Qué gran juego Overland Qué gran juego De verdad Vale la pena Vale la pena Cada sufrimiento Cada estrés Cada toma de decisión Cada Cada vez Que utilizamos a bracket Valió la pena En lo absoluto De verdad Qué juego Me encantó De principio a fin Se los recomiendo Espero que les haya gustado Tanto como a mí Y bueno Nos veremos En la próxima Oportunidad Les mando Un fuerte beso Y un abrazo Cuídense Chau 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 Chau